Una revaloración de tu predio, de tu casa habitación o de tu negocio, de acuerdo a cómo estaba evaluado. Había una cláusula, que era el famoso transitorio, que impedía que el predial se cobraba de acuerdo a lo que Catastro hace cada año, que es revalorar los predios, tanto casa habitación como el negocio. En ese transitorio se decía que no se podía cobrar más que hasta el año 2017. Al liberar el transitorio, entonces ya se ajusta el predio a lo que va de 2018, 2019, 2020 y 2021. Es por eso que en algunos lados, por en la mañana estaba leyendo de una persona que pagaba $2,98 y se le fue al doble. Un dinero típico, algo así. Y efectivamente puede ser, pero también hay personas que no han estudiado casi absolutamente nada. Es estudiar caso por caso. Si alguien tiene alguna inconformidad, algo que sienten que no va, ahí está abierta la oficina de recaudación de renta para aclarar cualquier duda al respecto. ¿Este aumento no podría generar que menos gente pagara el impuesto predial, alcaldesa? Pues ya de por sí lo pagan poco. Tenemos más del 52% de gente que no paga el predial y estamos trabajando en eso. Estamos haciendo los procedimientos administrativos ejecutorios como deben de ser. En el año se han hecho dos remates, se han rematado 132 predios en este tiempo que llevamos. Estamos trabajando para que la gente pague el predial. El día de ayer, como ustedes pudieron ver, los presidentes de las cámaras estuvieron en la oficina donde les presentamos los números y el por qué nosotros estábamos revalorizando los predios. Y ellos manifestaron todo su apoyo porque saben que este ingreso va sobre todo más de 100 millones de pesos para equipamiento de seguridad pública que es tan necesario. Mandamos a la policía municipal a enfrentarse con lo peor, con armas de alto poder y eso hace falta muchísimo equipo. Lo que se dice es que hay una intensividad por parte de la autoridad porque en tiempo de crisis resulta complicado, que es que la gente absorba ese incremento. Es probable, Rosa María, que algunas personas piensen eso, pero yo creo que no todas. Yo también he hablado con mucha gente que entiende que ante esto, uno de los ingresos más importantes del ayuntamiento, pues es el predial. La parte de las prestaciones estatales y federales, pero en cuanto a aportación de la ciudadanía, más allá de los derechos y eso, es el predial. Y no sé cómo le podemos hacer si no tenemos ese ingreso. Pero no es nada injusto, es simplemente que su propiedad de esta valor es lo que verdaderamente es. Recuerden ustedes también que la tasa bajó, de 12.58, de 153, bajamos el predial. Nada más revalorizamos la propiedad. Y ahora, insisto en que si alguien tiene una inconformidad pensando que es algo que es muy injusto, están abiertas las puertas del ayuntamiento para hacer las declaraciones correspondientes.